¿Qué es la jornada complementaria? ¿Para qué la necesite? ¿Cuál es su intencionalidad en calidad? Los países acompañan variables que tienen que ver con convivencia, que tienen que ver con temas de género, de inclusión y otras que tienen que ver netamente con aprendizajes. ¿Qué combinación haga Cali? Pues yo creo que impactará en costos, en el tema de planta docente y en lo que quiera que los niños a futuro, pues vislumbren también de lo que es la ciudad y lo que espera de ellos, que es también lo que uno espera de esas horas adicionales. Queremos ver un desarrollo pertinente, específicamente el dicho, pues Cali como todas las ciudades tiene distintos lugares en donde se ejercitan estos frentes y en materia de jornada complementaria, pues también está, yo creo que igual que el bilingüismo está todo por decir, porque hay unos ejercicios preliminares y ellos mismos tienen la expectativa de ver qué tan pertinente va a ser el desarrollo de las actividades que se van a proponer, el para qué de la jornada complementaria.